Mis piratas, estoy acá adentro porque nos acachó el empleado y Ross se fue, pero ahorita va a regresar. Ay Dios, hay que estar calladitos porque si no nos van a agarrar. Bueno mis piratas, estamos aquí y no manches, acá hay cosas, híjole, miren, acá hay cosas, híjole. Ma, dame por ahí, mira, ven, dame las cosas por ahí. Mira, acá hay galletas, mira, ven, mira, ven, mira, no manches, ven, cuantas cosas, mira, una caja de agua, ven, sí, ok, mira, una caja de agua, échale. Mira, acá hay más. Mira, 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 no, eso no, mira, estas son bolsas. No, esto es azul. ¿De agua? Sí, sí, ya la vi, espérame, mira, espérame, es que quiero sacar esta que está acá, oh mira, acá hay agua sueltas. Sí, 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 sí. Ten, ahí te va, ahí te va. Sí, sí. Mira, esta bolsa también tiene cosas. Sí, sí, sí. Mira. Mira, ay Dios. Ay, mira, ahí te va, ahí te va. ¿Esto qué es? Híjole, está abierto. Nada más tenle cuidado. ¿Qué hay acá? Mira, acá hay otra, otra caja. Mira, 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 un nabo de estos. La tapa tira, la tapa no es. Oh, sí, sí, espérate, atenten. Mira, ven. Bueno, mis piratas, estamos aquí de vueltas en la aventura. A ver qué encontramos hoy. Santo Dios. Oh, a ver, ahí hay cosas, olas y olas. Mira, acá acá es un esqueletito. A ver. Tengo que meterse. Sí. Sí, no, me echas ojo por ahí. Ay, yo no. Ya creo que va. Otra bota. Dale, dale. Aquí hay, ya es cuando esperamos. Mira. Órale. ¿Vale? Si Si Lo que está viendo Mira Ya está aquí Esto es Esto es No 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 es que si es mucho más basura mira híjole echa ojo nada más que no vaya a salir alguien a ver si encontramos la cabeza lo voy a poner a un lado mira pásame otro bote porque si es mucho estos son cafés pero ya hay unos que están rotos si ahí está abajo de mí si mira acá hay otra zona está escondido aquí mira wow mira ahí estoy ahí estoy de todo aquí está la cabecita de la calavera se va con nosotros se van todos la calaca voy a hacer otro bote no yo creo que con esto ya quedó si es como es como no sé en la casa lo vamos ya es todo mis piratas estoy acá adentro porque nos acachó el empleado y Ro se fue pero ahorita va a regresar ay dios hay que estar calladitos porque si no nos van a agarrar bueno mis piratas estamos aquí de vuelta en otro lugar nos sentimos mucho si nos este por ese breve interrupción nos vio un empleado pero hay que tener cuidado amigos por eso también a veces nos apuramos porque miren pasa eso pero no nos quitó nada que era lo bueno mira no manches a poco oh si es una bocina lléveselo jefa lléveselo no eso está quebrado eso es vidrio acá hay acá mira acá hay unos kitis está medio abierto pero se tiran los que están más arriba pero lo demás está bueno mira unos kitis mira para las plantas una esponja que es esto oh que que pasó no manches que es eso son wipes llévalas este es si mira este no los vamos a llevar porque se puede este poner tape ok mira no manches uy uy está bueno vamos a llevarnos estas si 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 espérate que voy a ayudar en la casa les mostramos todo a mis piratas échalo échalo ahí sí si si voy a seguir buscando no manches que hallazgo mis piratas hoy si nos tocó bueno eh la verdad que sí este fue el de los vidrios sí están quebrados eso lo único malo de eso mis piratas que está quebrado pero vamos a continuar viendo que más encontramos mira 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 toallitas para limpiar el carro creo que son espérame estoy viendo estoy viendo espérame no esto es basura oh espérate eh mega juego resistol no esto no tiene nada no a ver vamos para allá espérate ahí veo una caja espérate que es esa caja no manches lo tiene oh si mis piratas lo tiene miren un fan completo otro si si que más hay o mira unas pantunflas mis piratas falta aquí un par una a ver si aquí están oh miren hay ropa hey traeme un bote por ahí encontré unas pantunflas mira estoy echando una lavadita unos pantalones creo que son oh aquí está la otra mira oh si otro par miren si si mira agárreme esta aquí aquí está la otra si échame espérate 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 no más bastante si bien quiero ver acá también acá atrás a ver si no hay más mira aquí está la otra si no si que está acá en este lado ya no hay nada está bonito este para la navidad si llévatelo sacalo pues mira están los moños nos vamos llevando unos cuantos mira recuerda que me he hecho bien lo que estoy viendo espérame miren mis piratas claro que sí que más hay arímate fly toma chance mira agarra esto acá está uno a ver si encontramos la otra sí sí acá está mira oh acá hay más pares mira ahí está otra ahí están unos moños a ver adentro de esa que hay red bull red bull basura es basura que tenía ok es todo bueno mis piratas buenas tardes cómo me les va mis piratas como pueden ver el día de hoy wow las bendiciones nos siguen lloviendo gracias a dios como pueden ver por aquí esto es chocolate para derretir para las galletitas miren es chocolate todo esto es chocolate para derretir para las galletas como pueden ver aquí nos encontramos unas chanclitas para niña miren nuevecitas y todas estos pares de pantuflas no sé cómo les digan ustedes miren parcitos de pantuflas nuevos miren por aquí tenemos un paquete de kitips esto es para hacer uñas es de juguete por aquí encontramos este miren también parece como un para lavar algo por ahí nos encontramos unos paquetes de wipeys ahí están unos juguetes ese y este miren es como una lonchera de dinosaurio es de juguete también por aquí hay unas galletitas también aquí tenemos varios paquetes de cajitas de galletas este miren es un paquete de toallas miren para para lavar miren para lavar para limpiar miren para la cocina o lo que quiera uno limpiar miren en su bolsa por aquí nos encontramos tres abridores de latas miren nuevecitos también unos moñitos para para las niñas miren este también es para la cabeza por aquí nos encontramos unos gatorays unas pexis miren este esqueleto ahí está su cabeza miren como pueden ver y galletas ahí hay una speaker miren una bocina nueva en su cajita esta también es una bocina de bluetooth miren es una bocina grande miren como pueden ver y acá hay más sodas miren más sodas nos encontramos paquetes de agua miren y ice miren varios paquetes de ice y de agua aquí está la toda la adorno los adornos de navidad miren los moños todo esto para la navidad miren que también encontramos esta vasqueta miren también nuevecita y esa esa maceta miren que bonita también por aquí hay más galletas miren es que hoy sí que nos encontramos bastantes cosas miren también hay aguas aquí nos encontramos bolsas de carbón miren para hacer la carnita asada y por ahí está el ventilador miren nuevecito también en su paquete que nos encontramos miren nada más mis piratas gracias a dios que nos está yendo muy bien miren todo esto nos encontramos el día de hoy bueno mis piratas no se olviden de dejarnos su like comenten y compartan nuestros videos y gracias gracias a todos nuestros suscriptores gracias a todos nuestros piratas por suscribirse a nuestro canal cada día la familia de los piratas está creciendo más y más muchas gracias de todo corazón mis piratas gracias gracias por todos esos lindos comentarios que también nos han dejado saluditos y bendiciones a todos mis piratas y muchas gracias nos vemos a la próxima aventura hasta luego nos nos on nos nos